Cada vez que yo te veo, quiero decirte mami, que contigo estoy a sonrido, y se termina sin ti. Cada vez que yo no canto, como yo antes cantaba, que tu pecho en mi voz, y tu cuerpo brillará, como de mi gracia, y tu amor mi pentagrama, como de que estoy cantando, y se me olvida la palabra, y es que no ve, que en mi dedo se hace acá, los ojos me cuesta un poco grande, pero yo no oigo nada, y es que no ve, que en mi dedo se hace acá. ¡Suscríbete! ¡Bienvenido! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!